El legislador del Partido de Liberación Nacional, Gustavo Viales, cuestionó el cobro a los turistas para observar las ballenas, en este caso en el Cantón de Osa principalmente. Indican que si no se aplicó antes intentarlo en esas circunstancias, es sencillamente ilógico, abusivo e irracional. El sector turismo es uno de los más afectados por la pandemia actualmente en Costa Rica. Por eso resulta absolutamente irracional e ilógico que Incopesca intente aplicar un decreto que hace 15 años no se aplica, intentando trasladar el costo por la elaboración de un carnet a los visitantes, a los turistas en los avistamientos de ballena. Por tal razón he enviado un oficio tanto al Ministerio de Ambiente como al Ministerio de Turismo para que promueva la derogatoria absoluta de este decreto que únicamente intenta trasladar más costo y burocracia a una actividad que está generando turismo en el momento en donde más se necesita ayuda del turismo local para reactivar la economía y esto es una señal que va en una dirección absolutamente incorrecta, que necesita rectificar el poder ejecutivo para generar confianza en la dinámica que se encuentra en el país actualmente. Manifestó que envió a los ministros de Ambiente y Turismo formalmente una excitativa para que varíen el decreto al cual hace referencia Incopesca, que no se puede trasladar más costos, cargas y trámites al turista.